Acosta tiene detalles de este caso allá, bueno, se quedó sin el efectivo que tenía en su caja registradora. Lilian, buenos días. Muy buenos días, compañeras. Sí, estamos en esta vivienda aquí en Villa Elisa, barrio Picada, donde el día de ayer a estas mismas horas, mientras no había energía eléctrica, esta propietaria que es Ñasperla, conocida por el barrio, ya estaba aquí en su negocio, pero justamente ella lo mantenía abierto, como ahora se encuentra cerrado por lo que le había pasado justamente. Y ella nos cuenta lo que le pasó, se puede ver en las cámaras de circuitos cerrados, justamente cuando dos personas, un hombre y una mujer, ingresaron a este lugar y bajo engaños le robaron a ella 400 mil guaraníes, mientras que la mujer le pedía hielo para que pueda buscar, le llevó hasta el fondo y luego, mientras eso, el hombre que, según los vecinos, es una persona conocida, adicta de la zona, que vive nada más a inmediaciones. Él se aprovechó de este momento en donde ella se descuidaba de esa situación y se llevó 400 mil guaraníes bajo engaño, es lo que nos estaba contando la abuela Perla. Y sí, pero la chica me pidió hielo, y mientras que yo disparqué el hielo, ahí nomás, el muchacho me esperó ahí, seguro que le dijo que estaba sola y aprovechó. Y cuando ya vine otra vez para traer el hielo, me dice, dame yogur, y ahí es lo que me entretenió, y acá el muchacho me hizo así. ¿Así? Sí. ¿Y qué hace? ¿Aquí se escapó? No, rapidísimo. ¿Cuánto dinero llevó? Y lo que yo tenía era 500, pero se quedó abajo de mi moneda, pues, lo siento. ¿Y bajo el cana? No, y por el hielo, pues la chica que me dio para comprar el hielo, pues son adicta y el otro es adicto también. Eso es lo que pasó. Pues a mí acá, acá en el barrio no me había robado, porque yo siempre trabajé. Me conocen brasileños, argentinos, heredas. Soy amiga de todo. ¿Cuánto años le hiciste? 85. ¿Cuánto años le hiciste a traer los clientes en casa? Y 60, por ejemplo. Yo en Barrio Obrero tenía mi casa. ¿Y nunca te ha pasado a Brasil? No, no, no. En mi vida, un 500 a mí nunca me perjudicó. Yo me iba en Ciudad del Este, me voy en Argentina, me voy por todo lado a través de mercadería. Y nunca me pasó. Nunca. Más la gente me ayuda. Es que, dejo, ¿qué cosa abuela deja esto? ¿De la abuela nación? No, todito. Los brasileros, los argentinos, acá desayunan. Anteco yo vendía empanadas, 100 empanadas por día. Me operé nomás de mis ojos y por eso es que me hago. ¿Cuánto años le cambiaste a meter más? Por mis ojos que me operé recién nomás, cuando hago casi mayor trabajo. Pero sé ganar plata en mi país. ¿Cuánto años le ha pasado a una gente que pensaba en seguridad? ¿Estaba en la gente que trabajaba, en la gente que publicaba por personas antiguas? Y se dio tiempo, se dio tiempo nomás, porque en tiempos de estornos no pasaba esto. Nosotros dormíamos afuera, mi marido fue militar. Y todos mis hijos, y eso que a este colegio militar, primer alumno, abanderados, todos. Nunca pasó, porque él sabe lo que es bandidos. Y nunca me hizo hongos. Así es. ¿Han dicho, ángame, esa y cuídate, señora, pesa, en el manteneta, correga, oye? Mi gracia, gente, cuero, yo no voy a hacer cuero, se envía a poamodo todo este año hoy. Porque no voy a cerrar, eso no voy a cerrar, no voy a cerrar. Que venga cuatro o cinco, después ya no me va a sorprenderlo. ¿Qué sí crees? ¿Eres copias protegidas, en ella? ¿Qué pasa? Y bueno, Dios puede ser mi protector, yo con el rezo de las tres y ya estoy. Ah, vecino, ¿cuerdan de defender a alguien? Primera vez en mi vida. No, 85 años, nunca me perjudiqué, nunca, porque tengo muchos amigos. Ya te estoy diciendo, amistad, tengo de, a la mitad, este, Paraguay. ¿Por qué te defendió a mi vecino, ¿cuerdan? Ah, te conecto a mi vecino. Ellos trabajan. Ese trabaja, aquel empresario trabaja, este empresario se va. Pero ya, ahora supo la delincuente. Casi que no, ahí lo vecino, esta parte. Pero delincuente, ¿cuerdan? Desahogo cualquiera, pero es que él, él sorprendió, calladito, no me hizo, pues. Yo no puedo pedir socorro, no, es que a mí me atacó así. Él estiró la caja y llevó todo y ya se fue corriendo. Ahora sí, yo pido socorro, alguno que pasa, me va a quedar. A defenderme. Gracias, señora. Bueno, a vos. Que Dios te bendiga. Ella es niña Perla, compañeras. Y ayer a la tarde, ella dio aviso a los vecinos, ¿verdad? Y luego, después de que llegaran todos de su trabajo, justamente lo que hicieron los vecinos, los muchachos, redujeron a este delincuente de 36 años con varios antecedentes, ya por los mismos hechos, por hurto agravado, robo, justamente. Es alguien conocido del lugar que incluso tiene su casa a dos cuadras aproximadamente, vive en un alquiler. Y los muchachos de la zona redujeron a esta persona y ahora él está detenido en la comisaría cercana de esta jurisdicción. Lo que decía la señora, justamente la abuela, es que en ningún momento ella pasó nunca algo similar y realmente ella tiene su manera de protegerse también, pero esta vez ella decía que la sorprendieron, la engañaron y bajo engaño llevaron esa cantidad de dinero de alguien que abre todos los días su despensa. Qué bárbaro, Lili, realmente es comprensible cómo se siente esta mujer, lo cobarde que fue el hombre, el adicto cobarde también, la mujer que encima le dicen quiero hielo y no, no quería había sido hielo, quería yogur y deja otra vez, ni siquiera le compran el hielo, o sea, termina abandonando, por decir de alguna manera, ese hielo ahí sobre la mesada de la señora y ahí está, le deja el hielo y se va a buscar otra cosa, ¿verdad? Qué bárbaro, la mujer también tiene la misma responsabilidad del supuesto delincuente o del supuesto Chespi porque delincuente es según las imágenes, lo que no sabemos si efectivamente es un adicto pero delincuente es. Totalmente, es lo que mencionamos porque ellos dicen que pasaban por la zona y siempre le ven a ella con su despensa, nunca cierra y justamente la vieron sola aparentemente en un momento en donde no había energía eléctrica también y aprovecharon, ingresaron hasta su despensa que como podemos ver aquí ellos ingresaron con la intención nada más de poder robarle esa recaudación que ella decía también menos mal no tenía mucho dinero porque había entregado a mi hija para que se vaya a hacer las compras alrededor de un millón de guaraníes le dio a su hija para que vaya al mercado de abasto decía y lo único que había en la caja era esa cantidad o si no capaz iban a llevar mucho dinero más también incluso. Totalmente, claro, pero claro que si esta gente no va a estar mirando si le va a dejar poco dinero va a llevar lo que hay en la caja y penosamente esta señora estaba sola seguramente a partir de ahora va a tomar sus precauciones porque imagínate que solamente ocurrió eso por decirle de alguna forma a Lili porque si estaba sola pudieron haber hecho otra cosa, a ver el regalo de la señora. Sí, para refrescarnos un poco y sacamos un juguito para que podamos refrescarnos. Muchas gracias antes señora. Nosotros le molestamos a ella en pleno desayuno que esté con rosquita estaba desayunando. A Llepa, de desayuno pide a Llepa. A veces no va casi todo, a veces yo tomo mamá fruta lo que más. Ella es cuidada Llepa. Me dicen los autores que tengo sangre de 15 años y me preguntan si pongo yo y mi maneto. y yo soy de poco comer más fruta y más verdura. ¿Sigo de 85 años que me llevo? Sí. Nace reumay, nace corazón así, nace presión alta, nace rúgubi, nace rúgubi, nace rúgubi, nace rúgubi, nace rúgubi, nace cáncer, hay ajúrte veces por días. Le ocupé más fruta, 빠�nar, nace rúgubi, nace rúgubi, nace rúgubi, nace rúgubi, y ni rúgubi. Andé para Ayuta casi como cuatro cuadras de las muertes y él tenía pensado nomás lo que habrán pasado y vio que estaba sola ahí afuera. Sí, exactamente. No, ella tiene su forma de... Nosotros mandamos imágenes, compañera, que tiene unos cuchillos que le pertenecen a ella y tiene guardado ahí donde tiene su caja registradora para defenderse. Ella decía, ¿por qué le sorprendieron? ¿Por qué le sorprendieron? Nomás se llevaron porque... O si no, otra iba a ser la historia, es lo que menciona Añásperla, la abuela. Sí, 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 totalmente. Bueno, ahí están estos cobardes que hicieron pasar un mal rato a esta señora y de igual manera ella tiene la...